Hola, hola amigos, amigas ¿Cómo están? Hoy día vamos a cocinar un chanfainita Un riquísimo chanfainita ¿Ya? Ahí vamos a cocinar Vengan Aquí Acá están todos los ingredientes Lo que necesitamos, la cebolla Un dientecito de ajo Está la papa pelada Tomate ya está picada, ahí está el arroz Vamos a acompañar con arroz Un poquito de zanahoria Lo que vamos a cocinar es Chanfainita, ahí está el Polmón Su hígado Ahí está el corazón Completo está Y vamos a utilizar La hierbabuena, acá está la hierbabuena Ahí está Siempre me acompaña mi flor Están hermosas Mis flores Aceite Está la sal Pero voy a cocinar a mi estilo Ya Ya está calentando la olla Aquí también ya está molido Un poco Y a esta olla vamos a cocinar Acá está la olla Ya calentó Ahora acá vamos a echar aceite Está el aceite Vamos a poner el aceite Cebolla picada Un poquito de ajo picada Yo estoy cocinando a mi estilo Ya Cada uno tenemos nuestro estilo Vamos a cocinar un rico Chanfainita Esta la cebolla ya está dorando Ya Ahora vamos a poner Un poquito de ají Que hemos molido Un poco no me hemos molido Y se vamos a poner Y estamos cocinando Un riquísimo Chanfainita Y esta Ahora vamos a poner Tomate Bien Expiramos Un rato Cocidito La cebolla La tomate Cebolla Tomate Y ají Que debemos picar Lo que es Este Corazón Formón Y hígado Vamos a echar acá Está Está bien picado Cuadraditos Ahora Este Es hierbabuena Si un atadito Vamos a poner Estoy cocinando Un chanfainita En principio De sanadito Porque yo voy a poner Estoy cocinando A mi estilo Ya 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 Este Ha Este No Ya Se The 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 la luz se vea se vea se vea se vea ya está bien el agua con el agua vamos a aumentar si y ahora acá falta la papa vamos a picar la papa porque cocinamos estos hígados este hígado es bueno para la anemia es buenazo para la anemia deben comer los niños o mamitas gestantes es buenazo para la anemia y ya herví como 20 minutos este buf y pulmón ya están cocidos ahora vamos a poner la papa picada ahí está papa picada vamos a poner ahí está y vamos a cocinar hasta que cuezca la papa vamos a cocinar estamos cocinando un rico champaenito estamos cocinando riquísimo como les dije es es hígado es buenazo dale a los niños las mamitas las mamitas gestantes deben comer eso es bien buenazo para la anemia ya en esta ollita vamos a granear el arroz arroz, arroz en esta ollita vamos a granear medio kilo de arroz nomás se echa del aceite ya, ya está lavado y picadito y picadito no me vamos a poner así ya un poco que se dore se va a esperar un rato la mano voy a ver si la mano está listo el cajito ya está doradito ya vamos a poner el arroz ya está lavado bien lavado este arroz vamos a granear el arroz ya ahora que falta agua agua es cálculo nomás como estamos graneando medio kilo nomás agua es cálculo nomás tienen que calcularse hay poquito sal ahí está ahí se va a granear esperamos ahí ya ya está mi 4x4 está alimentándose de si debemos cargar las ollitas de ahí hemos venido ya que estamos un poco mayoría se pregunta por dónde queda ese paisaje yo vivo en la frontera Perú y Bolivia ahí sí yo vivo paisajes por ahí sí tú es ya bueno ya bueno como ya hemos terminado cocinar la chamfainita así que ya vamos a servir ya ya es hora de almorzar del arroz ahí está del arrocito del chamfainita vamos a servir vamos a servir vamos a servir vamos a servir lo que es arrocito vamos a servir arrocito lo teníamos que acompañar con chuño pero chuño no hemos traído no hay chuño esta es la chamfainita la riquísima chamfainita esta cocina bien rico ahí está como ya hemos servido nuestro chamfainita riquísimo chamfainita hemos cocina de hígado ahí está la hierbabuina picada ahí vamos a poner así que sea riquísimo vamos a saborear este señor está bien rico cocinen para los niños que los niños tienen que alimentarse aquí estudien bien esto hemos conseguido donde venden las carnes ahí venden ahí pueden ir en el mercado hay todo hay hígado hay panzas hay también hay cardán también hay patas todo hay pero muy pronto vamos a cocinar de nuevo cardán así que yo cada fin yo como cardán la que sea fa fa ya ya bueno amigos como bien por allá por acá está bien hermoso así que yo vivo acá muy feliz ya así que amigos hasta otro video bye bye voy a saborear abeo 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 2 abeo 3 abeo